...de hacer horas extras... ¿Cómo se ve un abdomen? Arturo Bermejo, un trabajador de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se ha puesto a imprimir billetes de 100.000 euros para poder irse ante esta casa. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿De nuevo? ...irse ante esta casa. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se ha puesto a imprimir billetes de 100.000 euros para poder irse ante esta casa. El empleado completó en 10 minutos el trabajo de 8 horas. Fuentes cercanas a la fábrica apuntan que Arturo tenía una cita ineludible. Como el supervisor no le dejaba salir hasta que terminara, decidió adelantar el trabajo. En las últimas horas, el PIB de España se ha multiplicado gracias a Arturo. ¡Eyo, Arturo! Pero desde el Ministerio de Economía preocupa que la burbuja que ha creado en nuestro sistema financiero explote en cualquier momento. Eso será como el Bitcoin. ¡Bitcoin! ¡Ah! El nuevo billete de 100.000 euros... O sea, Europa tiene un billete de 100.000 euros. ¿100.000? ¡10.000! Esto no es fake, ¿verdad? Esto tiene que ser real, dime que es real. No creo. No, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Arturo! ¡Qué pena! ¡No se volvió historia! Pero se volvió meme. Tenemos a su creador al otro lado del teléfono. Arturo, buenos días. Se le ha ido el tema de las manos. Sí, se me ha ido un poco. Lo que quiero es dejar claro que yo mi trabajo lo hice. No seas mamón. Me imprimí dos millones de euros y yo imprimí dos millones de euros. O sea que no veo dónde está el problema, la verdad. ¿Cómo que no ves el problema? El país se irá a la mierda por tu culpa. ¿Es consciente de que ha alterado la economía del país generando un nuevo billete sin permiso? Tiene todo lo que tiene que tener. Le he puesto el sello holográfico, banda de color dorado y hasta marca de agua. Es un billete, la verdad, muy profesional. Me quedó muy bien. No, hombre. Pero no es que... No es arte. Bueno, es como arte. Pero no, hombre. No es una exposición de arte para ponerlo en el Museo del Louvre de París. Tampoco te estás metiendo. Estás jodiendo la economía de tu propio país. Hombre, no vas a poder ir a ninguna otra cita. La economía, pues tampoco que estaba muy buena antes. O sea, no es que haya cambiado mucho. O sea, fue de malo para peor. Pero bueno, no estaba buena de cualquier manera. No es la primera vez que Arturo protagoniza una situación semejante. Hace años ya inventó el billete de 5 céntimos como excusa para hacer horas extra. No mames, hermano. Es una cosa a la otra, ¿cierto? Hermano, hermano. Qué divertido.